Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, hermanos, vamos a hablar un poquito acerca de cómo mides tu crecimiento espiritual. Vamos a ver, nada más, no es un mensaje completo, hermanos, nada más. Entonces, quiero mencionar un punto nada más, hermanos, es poco el tiempo que tenemos. ¿Cómo mides tu crecimiento espiritual? Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Vamos a orar. Padre celestial, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche, Señor, porque nos has permitido estar juntos orando. Y gracias por el tiempo que hemos pasado, Señor. Me dice tu palabra, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. En el versículo 1 del capítulo 6, hermanos, dice una frase ahí. Vamos adelante a la perfección. Se traduce de esta manera, hermanos. Vamos adelante al crecimiento o a la madurez. Y de alguna manera, hermanos, el escritor está diciendo que la voluntad de Dios, hermanos, es que crezcamos. Es que podamos crecer espiritualmente, avanzar. Y si hoy en día, hermanos, se hiciera un examen, verdad, si nos hicieran un examen y nos preguntaran o nos dijeran, dime bíblicamente o explícame bíblicamente lo que tú crees, verdad. Estoy seguro, hermanos, que a lo mejor algunos no sabrían qué decir o si alguien le dijera, explícame acerca del bautismo bíblicamente que tengo o explícame cómo o qué significa el bautismo. O tal vez alguien llegue y le pregunte, explícame bíblicamente una cierta doctrina. Entonces, hermanos, es tan importante que nosotros crezcamos al nivel de que sepamos bien sobre qué base estamos cimentados. Y una de las cosas, hermanos, que un punto nada más que quiero mencionar, hermanos, está aquí en el versículo 11, cuando dice, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Sí, una forma, hermanos, de cómo podemos medir nuestro crecimiento espiritual es, número uno, cómo escuchas la palabra de Dios y estás atento a ella. Ok, la palabra y tardos está hablando, hermanos, de flojera. Está hablando de ser retardados o ser, hermanos, indolentes o indiferentes para oír. Está hablando de oír la palabra de Dios. Sabemos, hermanos, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17, pero dice la palabra tardos. Está hablando, hermanos, que somos flojos para oír la palabra de Dios. Eso nos pesa escuchar la palabra de Dios. Batallamos tanto para oír la palabra de Dios. Y eso también se refiere, hermanos, al hecho de que batallamos tanto. Nos pesa tanto leer la palabra de Dios también. No solamente oír, hermanos, sino creo que abarca más allá de que a veces, hermanos, ni siquiera estamos dispuestos a tener una relación viva, real con la palabra de Dios, hermanos, para que nuestras vidas cambien y podamos conocer la palabra de Dios. Y después de eso, hermanos, y después de eso, hermanos, viene el crecimiento espiritual. Y creo, hermanos, que es clave lo que dice ahí, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y una forma de medir mi crecimiento espiritual es cómo estoy escuchando la palabra de Dios y si estoy atento a ella. Porque venimos a la iglesia o un culto como este, hermanos, y creo que debemos de venir con una actitud atenta para escuchar la voz de Dios y decir, Señor, ¿qué quieres decirme a través de este hombre? Y realmente creer que es la palabra de Dios lo que se está predicando y no es solamente la palabra de un hombre. Verdaderamente estar convencidos que es Dios, hermanos, queriendo decirnos algo. Y debemos venir con esa actitud, hermanos, estar atentos para oír, prestos para oír la palabra de Dios. Y es bien importante, hermanos, porque muchas veces lo que se acostumbra a veces en nuestras iglesias, hermanos, es están aún jóvenes o hermanos con el celular ahí mensajeando en pleno servicio, hermanos. ¿Cómo esperamos que Dios sobre en nuestras vidas si no estamos atentos a ella? Amén. Ahora, quiero que vean, hermanos, también parte de lo que es este punto, hermanos. Vean conmigo Hebreos capítulo 2. Versículo 1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La palabra deslicemos quiere decir, no sea que nos apartemos o nos alejemos o resbalemos. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Bien, hemos dicho, hermanos, que el cómo, el cómo escuchas la palabra de Dios y cómo estás atento a ella, es una buena forma de medir tu crecimiento espiritual por la relación que tienes con la palabra de Dios. Y también, hermanos, algo muy importante, cómo tratas o la forma cómo tratas tu salvación tiene mucho que ver en tu crecimiento espiritual. Si la valoras, porque ahí no está hablando de perder la salvación, no, la salvación es por gracia, por fe. Pero ahí está diciendo, hermanos, que muchos de nosotros menospreciamos la salvación y el regalo que Cristo nos ha dado y no la valoramos, no damos gracias a Dios por la salvación. Y, hermanos, tenemos la salvación en un concepto muy bajo. Y eso, hermanos, dice mucho acerca de tu nivel espiritual. Muchos no dan gracias a Dios ni por su salvación. Simplemente, hermanos, vivimos como si Cristo nos hubiera regalado un dulce o algo sencillo, cuando realmente, hermanos, le costó su vida, su sangre preciosa en la cruz, y deberíamos vivir agradecidos con él. Y ver, hermanos, la vida cristiana como un privilegio, no como una carga. Y en verdad, hermanos, este, creo que es necesario aprender este principio, ver el ministerio como un privilegio, no como una carga, hermanos, porque una de las cosas que creo que debemos poner como meta es no amargarnos en la obra de Dios. Alguien me aconsejó hace tiempo, hermanos, y me dijo, dice, pastor, dice, hermano, dice, tú, cuida mucho tu espíritu, dice, porque aunque puedas sonreír y puedas decir a la gente que no estás amargado, pero eso se transmite, dice, aunque tú no lo muestres con palabras, pero ese espíritu se transmite y la gente lo absorbe. Y, hermanos, este, es bien importante, hermanos, también, entonces, vivir agradecido con Dios, amén. Y la razón, hermanos, de que nos amargamos, yo creo que, hermanos, tiene que ver con la falta de gratitud, porque se nos olvidó, hermanos, lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso le pasa a cualquiera, hermanos, no estoy hablando de que, de que a mí no me puede pasar, o no, hermanos, yo creo que a cualquiera de nosotros, y el diablo quiera robarle eso a usted y a mí, la gratitud. También, hermanos, vean conmigo, por favor, Deuteronomio, capítulo 28. Deuteronomio, capítulo 28, hermanos, es un pasaje muy conocido, hablando acerca de la obediencia. Dice, acontecerá, versículo 1, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Noten, hermanos, que dice, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, quiere decir, hermanos, que cuando, cuando vengamos a la palabra de Dios, tenemos que estar atentos, hermanos, y es, 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 es tremendo lo que dice aquí, porque si, si venimos a la iglesia, pero no estamos atentos, hermano, a lo que Dios quiere decirnos, nuestra vida, hermano, no va a cambiar, y con, y nuestro corazón, hermanos, no va a ser influenciado para hacer cambios en nuestra vida. Por eso dice que tenemos que oír atentamente, porque el cómo escuchas la palabra de Dios, si la oyes atentamente o no, va a determinar si la obedeces o no la obedeces. Porque podemos venir a la iglesia, podemos asistir a un, a un servicio, pero si no vamos con el deseo de oír atentamente, hermano, nada va a suceder en nuestra vida. Amén. Tenemos que ir dispuestos, hermanos, a escuchar y hacer cambios en nuestra vida. Y este punto, hermanos, es muy importante, porque cuando en nuestra vida, hermanos, hay, hay depresión, hay, hay problemas, hay tribulaciones, y vienen los hermanos y dice, pastor o hermano, ¿qué me aconseja? Mira, estoy pasando por esto y por aquello. Y la primera pregunta que le hacen es, ¿estás leyendo tu Biblia todos los días? Así es. Tienes una relación viva, real con la palabra de Dios, caminas con Dios, lees su palabra, y te llenas de ella. No, pastor, no la estoy leyendo. ¿Cómo esperamos entonces que haya un crecimiento espiritual y cómo esperamos que haya? Amén. Amén. Entonces, ahora, Proverbios capítulo 2, hermanos. Proverbios 2. Hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Una cosa muy importante, hermanos, dentro de este punto es, hablando de cómo escuchas la palabra de Dios y estás atento a ella. Aquí Salomón está diciendo, hermanos, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Una de las cosas, hermanos, que yo veo aquí es que cuando estamos atentos a la palabra de Dios, nuestro corazón va a ser inclinado a hacer, a agradar a Dios, a hacer las cosas que le agradan a Dios. Amén. Si, si oímos la palabra de Dios y entre más estamos expuestos a la palabra de Dios, más nuestro corazón va a ser inclinado a hacer la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, muchos hermanos, que si, si menospreciamos el asistir a la iglesia o el leer la palabra de Dios y es escuchar la palabra de Dios, menos nuestro corazón va a ser influenciado o inclinado para hacer la voluntad de Dios y ser inclinado a la sabiduría. Yo creo, hermanos, que pues en los campamentos, por el caso de los jóvenes o incluso las familias, hermanos, en un campamento, cuando los apartan allá de todo el bullicio, sin celular, sin internet, sin las ocupaciones, sin las rutinas, ¿a poco no, hermanos? Cuando están ahí y les predican y predican y predican y predican, notarán, hermanos, y recordarán y lo han comprobado muchas veces que jóvenes rinden sus vidas a servir al Señor. El Señor los llama para servir tiempo completo porque sus corazones fueron inclinados a la sabiduría por escuchar la palabra de Dios. Amén. Ahora, por eso, hermanos, este es un punto bien importante, ¿verdad? ¿Cómo mides tu crecimiento espiritual? Es, ¿cómo escuchas la palabra de Dios y estás atento a ella? Y, hermanos, yo creo que eso debemos de ponerlo en práctica nosotros. Y a propósito, estás leyendo tu Biblia todos los días. Tienes una relación viva con la palabra de Dios porque eso es muy importante. Estoy seguro, hermanos, podemos tener un ministerio, podemos estar en la iglesia y cargar hasta la Biblia, pero muchos cristianos, hermanos, no la están leyendo. No la están leyendo. Y se supone, hermanos, que de esto predicamos, de esto hablamos, y hasta decimos que la palabra de Dios transformó mi vida. y de repente se nos olvida, hermanos. Entonces, tenemos que entender, hermanos, regresar a lo básico también. Y no es algo, hermanos, que sea algo nuevo, pero estoy seguro, hermanos, que se nos, lo estamos abandonando muchas veces y estamos siguiendo más a veces a los hombres que lo que la palabra de Dios dice. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a inclinar los rostros y vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Queremos pedir, Señor, que usted nos ayude, Señor, ser conscientes de nuestro nivel espiritual en el cual estamos. Estoy seguro, Señor, que muchas veces ni siquiera, Señor, estamos conscientes de que la palabra de Dios ya no está en nuestra mente. ¿Cómo enfrentamos al diablo cuando viene con sus ataques si la palabra tuya no está en nuestra mente y en nuestro corazón? Señor, ayúdanos a valorar tu palabra, a meditar en ella y, Señor, estar atentos a ella, estudiarla y poder, Señor, tener las herramientas para un avivamiento en nuestra vida. Porque, Señor, los avivamientos vienen cuando hay confesión de pecados y volteamos a ver tu palabra nuevamente, Señor, tal como es. así que, Señor, ayúdanos, bendice a tu pueblo, levántanos, Señor, y anímanos, fortalécenos, Señor, sana a tus siervos que están enfermos, Señor, haz milagros, oramos, Señor, para que usted nos dé compasión también por la gente, porque Satanás ha robado de nuestro corazón la compasión. Ayúdanos, Señor, bendice, Padre, a tu pueblo y ayúdanos, Señor, a venir a la iglesia con un corazón atento, un oído atento para escuchar lo que tienes para nosotros. Señor, gracias por todo lo bueno que eres. Bendícenos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. 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 Amén.